Ese. Nuevo corte y ya volvemos. Bienvenida a la energía de Vol. Es una indirecta. ¿Les parece que nos falta energía? Prepárense para un PSG recargado. Llega a Canal 6. La historia de tres mujeres llena de emoción, aventura y giros inesperados. Corran por sus vidas de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 6. ¡Conéctate! Tomaste la decisión de cumplirle a tu cuerpo. ¿Listo para bajar esos kilitos? ¿Lista para comer más natural? ¿Lista para alimentarte mejor? Sí, claro que sí. Pero esta vez lo vas a hacer con ganas, con gusto. Disfrutando cada bocado del pan, las tortillas, las tostadas y todo ese sabor delicioso que tanto te gusta. Porque con la línea saludable de Bimbo, encontrás muchas opciones para cuidarte. No porque te toca, sino porque te gusta. Bimbo. Estás viendo... Liberadas. Toma lo mejor de la naturaleza. Nature's Sunshine. Presenta Salud. Nature's Sunshine. Cuida tu salud con clorofilina.